Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rudestela Ospina Cardona, soy la presidenta del Consejo Corregimental de Planeación del Corregimiento de San Cristóbal. Les cuento que en la ciudad de Medellín se van a dar los diálogos sociales. ¿Qué son los diálogos sociales? Es donde nos van a explicar el programa de ejecución. ¿Qué es el programa de ejecución? Es donde todo ciudadano mayor de 14 años puede incidir en el desarrollo del territorio. ¿Y qué se va a hacer ahí? Se van a ordenar las ideas de proyectos que se encuentran dentro de los planes de desarrollo local de cada comuna y cada territorio. ¿De qué manera? Jerarquizando, colocando el 1 a la más importante, el 2 a la menos importante, el 3 a la que no es tan importante. Esa es la forma de jerarquizar. Y la idea es que nosotros hagamos parte de ese proceso, porque eso es planear el territorio. Por eso los invito para que todos en cada comuna y cada corregimiento hagamos y participemos de este ejercicio. Y muy especial, invito a la gente del Corregimiento de San Cristóbal para que participemos de estos encuentros que se van a realizar. Es importante que nosotros como ciudadanos planeemos nuestro territorio. Recuerden que en el plan de desarrollo hay temas muy importantes como educación, deporte, cultura, seguridad, seguridad alimentaria, entre otros. Hay mucho más. ¿Y cuál es la idea? Que todos nosotros podamos incidir en esa planeación. Por eso te esperamos. No dejes que los demás decidan por ti. No dejes que los demás decidan por ti.